de la Federación Mexicana de Fútbol a la Comisión de Apelación que el director de la Comisión de Apelaciones es un abogado, me ha pedido Mora abogado personal de Ciudad de María imagínate, abogado personal de Ciudad de María ellos, que es una comisión diferente a la Comisión Disciplinaria formada por algún ex jugador, Borbolla y algún otro por ahí que no recuerdo en este momento, son como cinco decidieron otra cosa diferente a la Comisión Disciplinaria se fueron con el artículo 2 que deje las actuaciones de esta Comisión de Apelaciones que es una autoridad competente para conocer, revisar y resolver todo este tipo de recursos presentados en última instancia por afiliados de la Federación y considerado siempre que se consideren agraviados por la resolución o decisión de la Comisión Disciplinaria toda vez que son considerados afiliados derivados de la Federación esta Comisión es competente para resolver el recurso de apelación presentado por la Comisión de Árbitos una vez analizados los documentos y pruebas aportadas la Comisión de Apelaciones determinó revocar las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria del viernes respecto a Tiberio y Aguilar de Toluca y América en su lugar determinó un castigo de un año en suspensión de una multa de 450 salarios mínimos por haber infringido el artículo 18 inciso N del reglamento de sanciones o sea es la Comisión de Apelaciones la que da el veredicto de un año con ello los árbitros contestan inmediatamente con un informe diciendo reconocemos su decisión en apego al reglamento de sanciones debido a que con ello es la afición del fútbol mexicano la que gana según ellos esto une al fútbol mexicano y esperamos trabajar con disciplina debe ser un ejemplo para fomentar la armonía y el respeto que tanto necesitamos en nuestra sociedad o sea se va más allá del fútbol a partir de este momento nos incorporamos a los trabajos en la cancha dando nuestro mejor esfuerzo para lograr torneos de altura esperemos que este último párrafo lo cumplan de inmediato porque los árbitros tienen y están obligados a ir a entrenar a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol que quedan por el Catepec un poquito antes de llegar al aeropuerto de Toluca entonces muchos árbitros dijeron que tenían que ir a entrenar todos los días allá hoy se va a vivir cerca de Catepec para poder estar listos en el campo de entrenamiento es finalmente la respuesta de los árbitros al anuncio que hace esta comisión de apelaciones de no reconocer de revocar pues la decisión de la comisión disciplinaria que había impuesto castigos según los árbitros no tan severos a estos dos jugadores extranjeros a Pablo Aguilar y a Enrique Triverio del Toluca y ahora les dan un año y un pago lo que tú acabas de mencionar que equivalen pesos y centavos a 33 mil 970 pesos con 50 centavos que son cacahuates pues para lo que gana un jugador pero en fin se impuso la sanción pecuniaria pero lo más grave es el año que van a estar fuera de los equipos América y Toluca estos dos artilleros si te digo algo los clubes afectados Toluca de América Aguilar y Triverio pueden o tienen el derecho de presentar una apelación en caso de no ser recorrupado con el nuevo castigo la cual incluso puede llegarse ante la FIFA que la FIFA será avisado que están castigadas un año o directamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo el TAS es decir eso no ha terminado todavía que tiene el TAS no te define inmediatamente te define en dos o tres meses mientras estudia la cantidad de demandas y de peticiones que tiene el Tribunal de Arbitraje Deportivo entre ellos el topaje de los rusos las medalas olímpicas tiene un montón de trabajo y aparece este caso que podría llamar que es interno de una federación ahora ¿qué va a pasar con la jornada 10 que quedó suspendida por este paro de los árbitros? ¿qué va a pasar con la jornada? ¿se va a reponer? se va a reponer están buscando fechas hablan de ponerla en abril yo no hubiera propuesto que quitaran por ahí un partido de Zoom de esos moreros de la selección nacional y jugarlo en alguna fecha de esas pero hablan de jugarla entre el 12 el martes 12 y el miércoles 13 de abril sí, el 11 y el 12 más o menos martes y miércoles ahí van a tratar de reponer esta jornada ahí van a hacer partidos del 12 y partidos del 12 ¡Gracias!